En un principio, antes de los punks, hubo mamuts. Esta osamenta encontrada en un ejido tiene 10.500 años de antigüedad. Mammuts, punks, tienen su nicho en Ecatepec, suburbio mejor conocido en la jerga chilanga como Ecateponc. Pero no solo de punk vive el barrio. En esta esquizofrenia, peinaremos el norponiente del área metropolitana de la Ciudad de México para refrendar, entre otras, la vocación punk de Ecatepec y sus satélites. Ecatepec, el microclima del punk. Ecatepec, de Nahuatl, Cerro del Viento, es un suburbio de clase trabajadora con cuatro veces la población de Luxemburgo, casi dos millones de habitantes, donde ha tenido el punk un larvado origen. Los nombres de las bandas punk hablan por sí mismos de su raíz social. Desde Desolución Mortal, Fallas del Sistema, Sedición, Masacre 68, por decir, de bandas de aquí llega tóxico, hasta el Síndrome, que ya es una banda legendaria. ¿Por qué es legendaria así? Pues porque ya tiene como 30 años que están tocando y todavía permanece. Sí, ya están rujísimos. Ya son varias décadas con banda punky de aquí de Ecatepec, y ya por eso Ecatepum ya quedó. Siempre ha habido como la onda de los punks radicales y los otros punks los que tocan para rockers. Siempre entiendes que nada más que andan así como para mí no había, y de ese tipo de rollos que no están tan profundos. Y hay bandas super radicales que ya sabes, que no comen carne, que le tiran al gobierno y todo eso. O sea, son diferentes. En el punk hay como 10 ramas que van, pero todos de la mano y todos no dejan de ser punks. ¿Y aquí el clandestino es un lugar donde conviven? Claro, aquí es la fusión de todo. ¿Aquí en el clandestino? Claro, aquí hay hardcore, hay bandas tres, son de los que no toman y así, y vienen y conviven con bandas que toman. Otro de los lugares emblemáticos, vecino de Ecatepec, es el Tianguis de la San Felipe, donde como algunos ponquetos, encuentras lo que buscas. Tianguis de la San Felipe es el más grande en América Latina, en extensión, en gente, en colonias que abarca. De aquí encuentran de todo, o aquí lo que no vienen a buscar lo encuentran. Abrazado por Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl, la San Felipe es otra área en el microclima del punk. Pues de aquí salió Virginidad Sacudida, de aquí salió SS20, de aquí salió desorden público, de los alrededores xenofobia, descontrol, Rebelde Punk, Hospital X. Para que esta parte de la ciudad haya retomado una gran fuerza el punk, una de las causas que pienso yo que fueron aquí fue la realidad viviente y constante diariamente, el sufrimiento de todas las necesidades más primarias del ser humano, la lucha constante por la sobrevivencia. Y pues como tú puedes ver, es una colonia, es un territorio de gente superviviente, gente de lucha, gente que le gusta sobrevivir ante cualquier situación. Y pues por eso creo que el punk aquí vino a retomar una gran fuerza. Soy un rebelde y me gusta tocar rock Bueno, pues hay una rolita de Polo Pepo que decía que al otro lado del puente hay una gran tradición, pero lo que decían, creo que sí, Polo Pepo fue de ese lugar, pero ahora el señor ya no toca, creo que se volvió Aleluyo, ya anda ahí difusando otras cosas que no fue su género. O sea, el señor ya no toca. En una orilla del norte hay una gran tradición en donde el tiempo se detiene al ritmo de rock y pop. Ya al llegar aquí me di cuenta de que había mucho material así flotando, ¿no?, para componer, para cantar, o sí, allá a las orillas del mundo, decía yo, porque nosotros estábamos en la náhuac. Entonces de ahí mi cuate de que también es escritor, él es el escritor de la San Felipe, de además también dice, ah, sí, por eso le pone que en sus calles se respira ese ambiente de rock y ya después nada más en el de rock punk, porque ya después los demás se quedaron quedando atrás y empezó a predominar más esa área del punk, pero también nosotros tratamos de meter un punk ya más alternativo. El principio estaba joven y bello y los rizos de oro que se era Apolo Efebo, el hijo de la fortuna. Y todavía así muchos les digo, mira, Apolo Efebo viene de Apolo Efebo, el hijo de la fortuna. Porque donde quiera que yo voy, hay fortuna musical y también de material y de todo. Y ahora espiritual también, porque ya llevo 12 años recluido acá con mi jefe, el creador. Si nos quieres conocer, no te vayas a perder, solo tienes que seguir las aguas del Gran Canal, las aguas del Gran Canal. También los chavos de Efebo aportan nada más a San Felipe Espo. Y entonces yo, se me ocurrió también, San Felipe Espo. Eso se lo digo a mi amigo Belén, acuérdate güey, que yo te dije que sus alrededores, porque yo era el que las llevaba por todas partes cantando con mi guitarra. Las aguas del Gran Canal, Las aguas del Gran Canal, San Felipe Espo y sus alrededores, San Felipe Espo y sus alrededores, San Felipe Espo. Valeria, ¿tú sabes por qué se dice que el punk nació en la San Felipe? Bueno, se dice porque de aquí salieron bastantes grupos que fueron los precursores del movimiento punk que hace como más de 20 años, que el SS-20, el Masacre 68, Polo Pepo y mucha gente representativa, que salió exactamente de aquí el síndrome. ¿A mediados y principios de los 80's, no? Que fue cuando el punk aquí era, el punk por donde sea, en cualquier esquina de las calles veías tu banda punks. ¿Por qué? Pues te he dado la razón, porque somos gente que constantemente estamos condenados a la lucha. ¿A ti te gusta el punk? Más o menos. ¿Oye, a quién vienen a ver? A las consultas. Originarios de Nueva York, The Casualties, banda Hardcore Street Punk, estuvo nuevamente en México. Era natural que recularan NKT Punk. Nosotros nos llevamos 5 años para volver, pero estoy contento de lo que hicimos. Estoy mirando a 4 muy buenos shows aquí. Creo que solo esperamos que podamos terminar un show por lo que es hora. Quiero tocar un completo set por once. Sí, jugamos el primer show que Jake mencionó, y no, 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 no. He apareció para eso. Y luego el otro gran show que jugamos con el Masacre 78, no, 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 no. Jugamos a un par de dos canciones, y nosotamos a un par de dos canciones, y espero que podamos jugar con todos los shows que llegamos a jugar. Y como él agarró, todos andaban sobres de él, y eso fue así. Ajá, o sea, que en el momento, o sea, pues quién sabe qué me vaya a hacer, ¿no? Como afirma la banda, hace algunos años abortaron su tocada en la Ciudad de México. Oh, 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 oh. Así le cuelan de que sed, y su traba o de yaca prender, cual resultado en ti y este grande mató a los desombres, pregúntele por qué. Pero esta vez, Ecate Punk los esperaba Antes de los casualties, estaba el punk ecatepequense Muertos por el sistema y del mismo microclima herejía Nacidos del odio Desde que yo conozco el movimiento de Ecatepec Están los catarsis liberada, los cagada de perro que están tocando actualmente Ha habido muchísimos grupos que algunos ya no tocan, como sabotaje final muy bueno Ahorita sigue en vivo rabia proletaria, infectados por el sistema ¿Por qué en Ecatepec o en la zona del Estado de México hay tanto arraigo del punk? Se podría decir que es el corazón del punk en todo el Ecatepec Es el corazón del punk en México Porque aquí desde los años 70s, 80s, se inició muy radical La juventud no tenía espacios, no tiene lugares donde cuatorrear Entonces se adoptó muy, se arraigó dentro de Ecatepec Sobre todo porque aquí había muchas bandas, en California eran punks Pero se identificaron con el punk ¿Espacios no? Espacios, hubo muchos espacios clandestinos y se adoptó muy, muy fuerte aquí Hay varios barrios, pero pues aquí siempre ha estado la escena Nosotros crecimos en la escena, pues aquí estamos, ¿no? ¿Por qué es legendario? Pues porque ya tiene como 30 años que están tocando Y todavía permanece Sí, ya están rujísimos Ya son varias décadas con banda punky Y aquí de Ecatepec Y ya por eso Ecatepum ya quedó Siempre ha habido como la onda de los punks radicales Y los otros punks los que quedan para... Donde ha tenido el punk un arvado origen Los nombres de las bandas punk hablan por sí mismos de su raíz social Desde Solución Mortal, Fallas del Sistema, Sedición, Masacre 68 Son, por decir, de bandas de aquí llega tóxico Hasta el Síndrome, que ya es una banda legendaria Tiene 10.500 años de antigüedad Mamuts, punks, tienen su nicho en Ecatepec Suburbio mejor conocido en la jerga chilanga como Ecatepunk Pero no solo de punk vive el barrio En esta esquizofrenia peinaremos el norponiente del área metropolitana de la Ciudad de México Para refrendar, entre otras, la vocación punk de Ecatepec y sus satélites Ecatepec, el microclima del punk Ecatepec, de Nahuatl, Cerro del Viento Es un suburbio de clase trabajadora Con cuatro veces la población de Luxemburgo Casi dos millones de habitantes En un principio, antes de los punks Hubo mamuts Esta osamenta encontrada en un ejido